Comenzaron este jueves los análisis, observaciones y priorizaciones de los resultados de la consulta del programa de ordenamiento de la zona metropolitana e interestatal Puerto Vallarta-Vallé de Banderas, el POSDI. Esto lo señaló el integrante del Consejo Ciudadano de la Zona Metropolitana, Ramón Roelas, quien destacó que la fase de la consulta terminó hace una semana y ahora se está en otra. Ramón Roelas preside la Comisión de Movilidad y es a quien escuchamos ahora. Ahorita estamos en la fase de cada comisión de este consejo, cada una de las nueve comisiones, estamos convocando a sus miembros para dictaminar y hacer las observaciones a todas las propuestas que la ciudadanía hizo en este proceso anterior. Una vez dictaminado ya se está en condición de hacer saber a los gobiernos municipales y estatales qué es lo que la ciudadanía propuso como plan de desarrollo de la zona metropolitana. Una vez sesionando las comisiones se emiten los documentos que ya son los documentos públicos de consulta pública que pueden ahora sí empezar a subirse a sus respectivas mesas y decidir si son viables, si no son viables, si jurídicamente lo son, si estamos poniendo la vara demasiado alta y realmente no nos ajusta para lo que nos están solicitando, hablando en términos coloquiales. El consejero Ramón Roelas comentó que desde la mañana del jueves empezaron a elaborar algunas comisiones. Señaló que son nueve las comisiones que existen, entre ellas la de seguridad, la de transporte, la de turismo, la de reglamentación y la de financiamiento metropolitano, entre otras más. De nuevo escuchemos a Ramón Roelas. Mira, hasta ahora que sesionemos, la primera comisión ya sesionó en la mañana y durante el día estamos convocados prácticamente cada dos horas las distintas comisiones. Ahorita de tres a cinco, tu servidor convocó a la de movilidad y transporte de cinco a siete y en conjunto con la de financiamiento metropolitano. Entonces creo yo que el IMPLAN y su similar en Vallarta han hecho un trabajo técnico que va a ayudar al consejo a poder digerir la información que la ciudadanía aportó. Yo creo que no puede fallar el sistema creado para esto y vamos a poder priorizar lo que la ciudadanía propuso en este plano. En estas reuniones se analizarán las observaciones, incluso podría haber otras que no se abordaron y que podrían incluirse. Finalizó Ramón Roelas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.